pero no era cristiano, entonces el problema fue que ya cuando tocó el tema de la boda pues no hubo acuerdo ahora si tocaste un punto donde duele, fíjense que es lo que dice la escritura, perdón que te interrumpo un poquito nos unáis en yugo desigual, y muchos lo remarcan así pero porque así tiene que ser y porque así está escrito oígame, y si Dios quiere usar tu vida para que tú le compartas el evangelio a un inconverso y te unas en yugo desigual pero el plan de Dios, el propósito de Dios es que tú lo ganes para Cristo, exacto, y cuál es el problema por qué tener esa mentalidad religiosa, fanática, extremista, y porque así está escrito, sí, así está escrito y es correcto, yo también lo digo y lo he predicado, pero he entendido recientemente, verdad, perdón, este que los planes de Dios son diferentes, no como los míos, aunque la escritura dice ahí textualmente, literalmente escrito que no te unas en yugo desigual, pero los planes de Dios cambian, son frescos todos los días son frescos todos los días, los planes de Dios, hay veces que Dios permite por ahí no me acuerdo, acuérdeme ustedes, si fue Oseas o, ay Dios mío, se me fue cuando, cuando Dios le dice al profeta, ve y acuéstate con esa prostituta Oseas, Oseas, verdad, si, es el profeta Oseas, ve, acuéstate con esa prostituta y va, la vas a embarazar y van a ser un hijo, si, y sabe por qué Dios permitió eso para que se dieran cuenta, así está mi iglesia, así mi iglesia se prostituye por eso hoy voy a permitir que tú tengas esa experiencia para que así ustedes comprendan y mi pueblo comprenda cómo se prostituye no, no más está conmigo, y yo soy celoso y muchas veces Dios permite eso, pero para darnos una lección y por qué no quieres trabajar para predicarle por qué no te pusiste la brecha por tu novio por qué no oraste, por qué no, Señor este es el hombre indicado, qué quieres que yo haga con él alguna vez le dijiste Dios eso no verdad que no, perdemos la visión de Dios no tenemos la visión de Dios no hay unidad no hay una alianza con Dios Señor, qué hago, no, no, este no me gusta y si Dios dice, pues ese no, es que le falta un pie le falta un brazo le falta un ojo pues esa es la persona porque esa persona tiene buen corazón te va a amar te va a apreciar tú buscas uno con ojos verdes con mucho dinero, con buen trabajo ajá esa es tu mentalidad humana, terrenal pero los planes de Dios cambian hay que entender eso cambian los planes de Dios no queremos luchar, no queremos unirnos mejor nos separamos mejor, lárgate yo o me largo yo ¿eh? eso es el primer arranque ¿y cómo llegaremos a un acuerdo? ¿a dónde nacerá el testimonio? nosotros tenemos un testimonio de poder yo y mi esposa de poder una mujer maltratada terriblemente vivimos en el mismo infierno maltratos morales, físicos emocionales, espirituales un día va a testificar mi esposa aquí para que ustedes se vayan ubicando que soporte que tolerancia que aguante los planes de Dios era que nosotros fuésemos rescatados que nos soportáramos yo entendí el verdadero amor porque tanto soporte dos veces llegó al hospital de tantos golpes agresiones físicos mis hijos escondidos debajo de la mesa ¿usted cree que yo soy muy bonito? de buena familia muy predicador ahora no venimos del mismo infierno del lodo cenagoso donde Dios nos rescató por eso compartimos la palabra de Dios por eso hablamos como hablamos porque eso lo valoramos nosotros de todos los maltratos de todos los sufrimientos ajá ah y ni crean que es mi primera pareja no tampoco tampoco es la segunda claro ahora es mi esposa mi primera pareja fracasamos como muchos de ustedes dijeron por la edad por la edad claro al principio muy bonito color de rosa pero 14 años una muchacha de 14 años y yo 23 años tuvimos 3 hijos ¿si? y no lo digo con vergüenza lo digo libremente porque estoy testificando para que ustedes vean lo que Dios hace y Dios está restaurando rescatando a mis hijos ¿si? han venido han venido aquí en la casa nos conocemos estuvieron viviendo con nosotros también le hemos compartido le hemos regalado una Biblia a cada quien Dios nos ha movido Dios me ha movido ¿si? tratamos de dar el amor de Dios tratamos de dar el amor de Dios la comprensión la aceptación pero todos venimos de un fracaso es difícil es difícil ligar un acuerdo cuando se lleva un acuerdo se habla el mismo idioma se siente lo mismo estamos de acuerdo claro que yo te apoyo yo te entiendo yo te comprendo ese es un acuerdo cuando hay un acuerdo de esa clase de esa magnitud de esa profundidad mire no nos hacen nada los problemas ni las maldiciones si hombre maldíceme todos los días recházame ódiame ¿qué me puede ser todo obvio si nosotros estamos bien unidos en el amor en Cristo Jesús con el Espíritu Santo estamos unidos con el Padre Eterno con el Dios Todopoderoso ¿y quién contra Dios? ¿quién? ¿quién podrá? ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿quién? nadie 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 nos podrá separar pero difícil es unirse con Él llegar a un acuerdo esto es lo que cuesta porque cuando se logra jamás ni la vida ni la muerte ni ángeles ni principados ¿no dice si Romanos 8 35 al 39? ¿qué tanto lo mencionamos? ¿qué tanto lo sabemos? ¿qué tanto lo predicamos? ¿pero acaso lo estamos viviendo? ese es el mensaje ¿lo estamos viviendo? ¿lo estamos aplicando? no nada más lo predicamos nada más lo sabemos nada más lo leemos y muchos es cuando lean más Biblia en el día de culto parece que no tienen tiempo leer la Biblia en su casa y los veo así y se está filmando se está grabando bendito el nombre del Señor aleluya amén esa es la forma de hablar y con todo respeto mi hermanita para que vaya conociendo este Alicia así es cuando entramos en el Espíritu hablamos con poder con autoridad no los gritos usted olvídese de los gritos el mensaje ¿qué es lo que Dios está pidiendo? únete conmigo tú y yo lee por favor tu Biblia con eso terminamos ¿sí? con eso San Juan capítulo 10 y versículo 30 por favor 10.30 de San Juan el que lo diga yo bueno me paso me dirijo ahí San Juan 10.30 ¿sí? amén a ver me dirijo acá ¿cómo dice? yo y el Padre uno somos nada más otra vez yo y el Padre uno somos dice el Señor Jesucristo yo y el Padre ¿cuántos somos? uno somos ¿eso qué significa? unidad significa unidad estoy de acuerdo estoy unido con mi Padre ¿sí? solamente Él es el único perfecto es el único varón perfecto experimentado en quebranto en unidad pero a la perfección con el Padre es el único no hay otro más ni Elías ni Jeremías ni Daniel ni Moisés ni todos los profetas los apóstoles no lograron la unidad como lo logró Jesús como Él por eso nosotros somos seguidores ¿de quién? Cristo entonces debemos practicar ese tipo de unidad ¿sí o no? nos compromete a practicar ese tipo de unidad lo que practicó Jesucristo yo y el Padre somos uno yo y mi Padre Dios somos uno estamos de acuerdo en todo lo que hacemos en todo lo que hablamos en todo lo que ministramos Padre ¿vas a sanar este paralítico? que se haga tu voluntad en una ocasión dice la escritura bíblica en los evangelios y pregúntenle le pregunten a Jesús Señor ¿quién tuvo la culpa? ¿el Hijo o el Padre? ¿por qué está así? ciego ¿quién pecó? ¿quién tuvo la culpa? ¿por qué es de nacimiento? ciego sordo y ninguno ni el Padre ni el Hijo entonces ¿por qué está así? para que el nombre de mi Padre sea glorificado sí así que levántate sí hay muchas cosas que nosotros no entendemos ¿por qué está así? ¿y por qué sigues de viudo? ¿por qué sigues de soltero? ¿por qué sigues de soltera? ¿eh? ¿serán los planes de Dios? ¿será que Dios? Pablo decía pues aprendan a vivir que es mejor que estar casado ¿eh? porque soy libre no tengo ningún compromiso puedo ir a la hora que yo quiera puedo llegar a la hora que quiero ni que me regañe amén ¿verdad? puedo servir mejor al Señor ¿sí? y si tienes el don de continencia mejor ¿verdad? sí claro si tienes no deseas una pareja te sientes bien ¿sí? y no significa que seas lesbiana o que seas homosexual tampoco ¿verdad? tienes un don de continencia ¿sí? pero sigues siendo mujer y sigues siendo hombre claro el don de continencia eso es muy diferente ¿verdad? amén aleluya bueno pues creo que hasta aquí nomás cerramos este mensaje espero que haya sido de mucha bendición ¿sí? este es el ministerio es de impacto este tiene que impactar en tu vida la unidad que tú practicas con Dios con tu familia contigo mismo llega a un acuerdo ¿sí? lo que diga tu mente lo que diga tu corazón lo que diga tus labios lo que diga tu espíritu llega a un acuerdo amén que Dios les bendiga shalom aleluya ¿hoy qué día es? ¿si dijimos la fecha? 26 de octubre 26 de octubre de 2014 de 2014 ok esta grabación es de día domingo 26 de octubre 2014 que el Señor les bendiga la paz de Dios amén amén gracias 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 Gracias.